¿Qué tal? Buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Silvia Martínez y soy médica, no escuché la presentación porque estábamos con la tecnología, pero soy médica toxicóloga de un centro de toxicología, que no es por hacer alarde, pero ya que lo tenemos, quisiera publicitarlo un poco, yo pertenezco y en este momento estoy en la dirección del centro de toxicología TAS, Toxicología, Asesoramiento y Servicios, que es un centro en Rosario, en la ciudad de Rosario, que tenemos el orgullo del año pasado haber cumplido 25 años de permanencia, de esos 25 años, yo hace 24 años que estoy, ingresé ahí nomás. Está en la ciudad de Rosario, está el mail, están los teléfonos, incluso tenemos un 0800. ¿Y de qué se ocupa el centro de toxicología? Se ocupa del asesoramiento, de la asistencia y de ciertos servicios, pero fundamentalmente de asesoramiento y asistencia. La asistencia es justamente a pacientes intoxicados. La atención es de 24 horas los 365 días del año, todos los días, no descansamos nunca. Y les aseguro que no. No me voy a parar acá en definiciones porque ya el ingeniero Piazza las ha descripto muy bien. Lo que es riesgo, lo que es peligro, lo que es toxicidad, lo que es el riesgo de la toxicidad por la exposición y no tengo mucho tiempo. Así que voy a hacer lo más breve posible. Este es nuestro caballito de batalla. Para Celsius hace muchos años dijo la dosis hacia el tóxico, eso era cuando él lo dijo y sigue haciendo así. Lo han dado como ejemplo los disertantes anteriores con el agua. Es exactamente así. Y eso yo quiero que entiendan que nosotros somos los primeros equilibradores de esta situación. Nosotros jamás vamos a decir que un plaguicida es inocuo, jamás vamos a decir que un plaguicida es terriblemente tóxico. Todo depende de la dosis y de la exposición. Para Celsius ya lo dijo y la exposición, otros se encargaron de decir justamente eso. No hay sustancias inocuas, cualquiera sea, ya lo hemos dicho, ya lo vuelvo a repetir. Solo hay formas inofensivas de manejarlas. Nosotros en toxicología no solamente con plaguicidas sino con medicamentos nos enfrentamos a cantidades de sobredosis de sustancias. Sobredosis quiere decir una ingestión intencional de un medicamento y posiblemente la muerte. Ese medicamento si se usa bien, cura una enfermedad, alivia un síntoma, trata un cuadro. Si se usa mal, mata. Por lo tanto, y relacionado con eso, decimos que no existen agroquímicos seguros sino formas seguras de utilizarlos. Y es todo lo que, o por lo menos el centro de la cuestión de la que se está hablando hoy. Vamos a pasar un poquito. Dentro de la exposición y dentro de las intoxicaciones, que ya la exposición es el contacto con una sustancia, en este caso con un plaguicida, la intoxicación depende de la intensidad, de la intensidad que en realidad sería la dosis, la cantidad de sustancia y su contacto con la persona o el individuo al que se expone. Y eso nos va a dar una situación de intoxicación local o sistémica. Si la sustancia cae en la piel va a ser local, si se absorbe, el organismo la absorbe, va a ser sistémica. Y dependiendo de la dosis también vamos a tener intoxicaciones de tipo leve, moderado, severo e incluso letales. En el 2013, que ahora voy a mostrar unas estadísticas del 2013, justamente hemos tenido, me acuerdo de una especial, de una intoxicación letal, pero fue por intento de suicidio. Y el tiempo que dura el contacto con esa sustancia se va a catalogar en exposición aguda y exposición crónica. Y de ahí va a devenir la toxicidad aguda y la toxicidad crónica. La toxicidad aguda. Nosotros, aparte de atender pacientes y asesorar, nos dedicamos también a hacer estadísticas. Porque las estadísticas a veces son un poco aburridas, pero son bastante, bastante valiosas. Esas son las estadísticas que nosotros hicimos de nuestras consultas en el año 2013. Tomé las del 2013 porque las del 2014 todavía no estaban completas, tenemos nada más que un semestre. Y fueron, el número total, 4.194. En ese gráfico se muestra que las consultas, las separamos así, en plaguicidas y no plaguicidas. Dentro de los plaguicidas, fíjense que tuvimos el 17% de consultas, consultas en total, sea la que sea, ahora van a ver qué tipo de consultas. Y los no plaguicidas fueron el 83. Dentro de esos plaguicidas, las consultas se dividieron en fitosanitarios el 28% y domisanitarios el 72%. Porque la gente a veces se olvida de que los plaguicidas también los tenemos en casa. Y fíjense qué frecuente lo tenemos en casa y qué frecuentemente nos intoxican, que es prácticamente las dos terceras partes, o los tres cuartos. Y dentro de los fitosanitarios, o sea, para hacer una discriminación de la clase de fitosanitarios que motivó la consulta, tenemos que los insecticidas fueron la mayor causa de consulta. Después le siguieron los cervicidas, lejos los fungicidas. El fosforo de aluminio fue una consulta importante. Y después otros donde están englobados otro tipo, incluso también los fertilizantes, consultas sobre fertilizantes. Y dentro de los insecticidas, que fue la sustancia que más motivó la consulta, los piretroides fueron la más frecuente. Le siguieron los COFA, los compuestos de órganos fosforados. Tenemos, fíjense, después carbamatos, neonicotinoides y fenilpirazoles tenemos también. Después si quieren, necesitan las estadísticas, se las pasamos. Dentro de los plaguicidas que motivó la consulta, relacionando domisanitarios con fisiosanitarios, fíjense la diferencia. Siempre la relación generalmente es 3 a 1 de los cuadros de intoxicaciones, porque ahí ya lo discriminamos en intoxicaciones, asesoramiento y descartar causa tóxica. Para que tengan una idea, no es muy difícil entenderlo, las intoxicaciones son exposición o intoxicación. O sea, cuando una persona tuvo contacto con el plaguicida, incluso cuando se intoxicó, cuando tuvo síntomas, sean leves, severos o letales. Asesoramiento es cuando alguien preguntó, interrogó, quiso información de cómo se debía utilizar o qué tenía que hacer con tal producto. Y descartar causa tóxica se define como la situación en donde, cosa muy frecuente, cuando acude o llama un paciente, un supuesto paciente a nuestro servicio, y dice, estuve en contacto con plaguicida si tengo dolor de cabeza, debilidad, cansancio. Y bueno, hay que ver si realmente se debe al plaguicida o no. La mayoría de las veces no se debe al plaguicida. Le hacemos todos los estudios correspondientes, pero en general lo deriva otro profesional que enseguida pesca, y eso es una de las circunstancias que hay que tener muchísimo cuidado. Y les voy a criticar, voy a criticar mucho el proceder de algunos de mis colegas médicos, en donde una persona que tiene alguna sintomatología, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, y trabaja con plaguicidas, ah, fueron los plaguicidas, te intoxicaste con plaguicidas, seguramente que es un cofa. No solamente que es un cofa, sino que lo tratan como cofa, lo tratan con atropina. Y más de una vez, históricamente, hemos tenido muerte por eso. O sea que hay que ser terriblemente cuidadosos, pero terriblemente cuidadosos con el manejo, el diagnóstico y el tratamiento de las intoxicaciones. El descartar causa tóxica es una situación muy comprometida. Yo tenía un profesor, el máximo profesor que tuve en la toxicología, que era el doctor Bergman, que decía, decir que un producto es tóxico es muy fácil, decir que no lo es es muy difícil, terriblemente difícil. Esas son las definiciones un poco de las que hablamos recién. En el caso de intoxicaciones por domi fitosanitarios, bueno, creo que son las mismas, plaguicidas en total por la motivación. Vamos a ir directamente a intoxicación por domi sanitarios según la motivación. Fíjense, los domi sanitarios, que son los productos que tenemos en casa, la intoxicación accidental, el accidente toxicológico que generalmente se da a los chiquitos, de los chiquitos que toman la patillita de Fujivape o la espiral o el aerosol, es el 66%. Mientras que la intencional no es menor, o sea, es menor pero no es para despreciar. Es 29% la intoxicación accidental, intencional. Intencional significa intento de suicidio. Ahí me preocupa, realmente me preocupa esa cifra, porque el 29% de las intoxicaciones son intentos de suicidio con alguna sustancia de tipo plaguicida que uno tiene en su casa. Es un problema de salud mental, desgraciadamente es un problema de depresión, de cierto tipo de situaciones que se tienen que tratar de otra manera. Alimentaria muy poco, ambiental escaso y ocupacional prácticamente nada, porque a nivel domi sanitario no hay muchos. Dentro de los fitosanitarios tenemos, dentro de las accidentales, que es el 39%, que es el mal manejo de algún producto fitosanitario, y la ocupación del 35%. O sea que esas dos partes significan la mayor cantidad de los problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que educar, tenemos que enseñar, tenemos que informar cómo se manejan bien, cómo se manejan bien este tipo de productos. Fíjense que otra de las cosas que me preocupa y que nos preocupa mucho, porque yo también trabajo en salud mental, es que dentro de los fitosanitarios la consulta intencional es el 24%, o sea tampoco es tan baja, es bastante alta, intencional intento de suicidio. Los intentos de suicidio por suerte con fitosanitarios, la mayoría de las veces sobreviven, salvo uno, que me acuerdo en este momento, que ingiría una pastilla de fosfuro de aluminio y falleció. No me puedo olvidar porque cuando uno tiene un caso de ese tipo, no se olvida, desgraciadamente no se olvida. Desgraciadamente eso sucede. Y las intoxicaciones son así, por este tipo de situaciones. Bueno, los factores que influyen en las intoxicaciones, ya un poco se habló, la dosis, la concentración, la DL50, la categoría toxicológica, la marca, la DL50, el vehículo acompañante y la formulación. Y eso ya está descripto y ustedes lo conocen hasta el hartazgo. Factores dependientes del individuo. La edad, los factores individuales, el tiempo de exposición, la motivación. Volvemos a la motivación. La motivación es lo que yo decía recién, fue accidental o fue intencional. La vía de absorción. La vía de absorción influye mucho en la toxicidad. O sea, la toxicidad a nivel de piel es leve. La toxicidad por ingestión es generalmente grave. Y los factores también dependientes del individuo son el uso de elementos de protección y el tratamiento instituido. Las vías de absorción, fíjense que la vía oral tenemos cuadros accidentales, especialmente los chiquitos o la persona que está en el campo y deja al cuidado cercano a un chiquito un envase de fitosanitarios, la forma intencional y los alimentos contaminados. Mientras que la vía dermal y respiratoria son fundamentalmente causa de intoxicación accidental y laboral. Esta es la misma que pasamos antes. ¿Cómo reducir el riesgo? Seleccionando un producto fitosanitario de menor toxicidad, reduciendo el tiempo de exposición, la prevención con elementos de protección y la disposición final de residuos y envases, que eso se trató y se va a seguir tratando. Ahora, el uso responsable. ¿Cómo se llega al uso responsable de estos productos? Mediante la capacitación y la educación. Mediante la información, las hojas de seguridad. Mediante planes de emergencia ante accidentes. Saber primeros auxilios. Es muy importante para la gente que está cercana o una persona aplicadora o que manipula plaguicidas. Tener noción de primeros auxilios. A veces se cometen grandes errores no conociendo o haciendo todo lo contrario de lo que tienen que hacer. Y fundamentalmente conocer teléfonos de centros de toxicología que estén al llamado, o sea que atiendan 0800 o tres líneas de teléfonos que les podemos informar de todo lo que tienen que hacer y más lo que no tienen que hacer. Que muchas veces se cometen esos errores. Y el control periódico del personal de salud que creo que ya se habló. El manejo terapéutico nuestro, y esa es una parte nuestra del médico, tiene que ser precoz, rápido, efectivo, adecuado, con las medidas de rescate del tratamiento sintomático del antídoto. Y ha acertado. O sea, nosotros hemos visto, y desde el punto de vista profesional, muchísimos errores de diagnóstico y de tratamiento, como decíamos antes. Fíjense que hay una frase que dice, pocos venenos tienen antídoto, pero la mayoría de los antídotos son venenos. Cuando se usa un antídoto, como el caso de usar atropina en una intoxicación que se interpretó como un cofa y no es un cofa, posiblemente, como ha pasado, esa persona fallezca. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta desde el punto de vista médico. Ese es un algoritmo que, bueno, se hizo en un momento para el manejo de la exposición o intoxicación de un fitosanitario desconocido y cómo se tiene que manejar, cómo se tiene que obrar ante la situación. Tres minutos. Les quería decir pocas cosas. Luchamos todos los días ante algo que figura ahí, aparte del asesoramiento, de la toxicidad, del manejo de intoxicados, del llamado y de las estadísticas. Tenemos muchísima tarea ante algo de lo que yo llamo la información tóxica. La información tóxica, desgraciadamente, es algo que yo sentí hablar hace un rato y que es ciertas áreas, personas, agrupaciones, etcétera, etcétera, que no sé cómo se forman, ni sé qué intereses tienen, pero de sembrar el pánico y sembrar la psicosis. Yo a eso le llamo información tóxica. Nosotros tenemos mucho acceso a Internet, grandísimo, y en Internet se encuentra cualquier cosa. Nosotros consideramos a la medicina y manejamos la medicina en lo que se llama ahora basada en la evidencia. La evidencia no es dar por sentado algo que se ve y se presume que. El manejo de la medicina basado en la evidencia es la evidencia científica. Entonces, y lo voy a poner como ejemplo, no quiero dar nombres, pero hay un estudio que se está haciendo desde el 2010, creo, en la Universidad Nacional de Rosario, en donde se hacen campamentos sanitarios, donde se pregunta a la gente qué piensa de los plaguicidas, qué siente, si tiene algún pariente que tiene alguna enfermedad, y la mayoría responde que sí. Entonces, de ahí se sacan estadísticas absolutamente dudosas, absolutamente dudosas. Nosotros tenemos una base de datos bibliográficos, información absolutamente seria, donde nos basamos. Cuando se hace un estudio, eso es información y difusión dudosa, es peligrosísimo hablar de carcinogénesis, teratogénesis, que significa malformaciones, mutagénesis, todo lo que quieran decir como toxicidad crónica, en una población. La población que tiene una persona o un familiar con una enfermedad oncológica, con un cáncer, y no sabe a qué atribuirlo porque es una enfermedad penosa, y alguien le pone el dedo y le dice que posiblemente sea, o seguramente, o casi seguramente, el 99% de seguridad que es porque estuvo con plaguicidas, o tiene también, desgraciadamente, la posibilidad de tener un chiquito como alformaciones, y el médico le dice, ¿usted estuvo cerca de plaguicidas? Sí, sí, estuve relativamente cerca. Bueno, fueron los plaguicidas. Nosotros tenemos que luchar continuamente contra esa información, contra esa información que yo la llamo información tóxica. Yo le tengo mucho más miedo a esta información tóxica que a la toxicidad de los productos. La toxicidad de los productos se puede manejar, se puede aprender, se puede educar y se puede informar sobre cómo manejarlo bien. Pero esta información que se difunde no se puede manejar. O sea, se tiene que hacer seriamente, hay protocolos de investigación. Yo no estoy en contra de la investigación, estoy a favor de la investigación seria. Hay instituciones como la Universidad Nacional de Rosario y cátedras dentro de la Universidad Nacional de Rosario que están haciendo trabajos, y que, ya termino, el título dice, resultados preocupantes. Yo le pongo resultados preocupantes con signo de pregunta. ¿Por qué son preocupantes? ¿Por qué? Porque se encontró gente con problemas de tiroides. Ustedes vayan a su barrio y pregunten, en la ciudad, gente que no está expuesta a plaguicidas, cuántas personas, especialmente mujeres, cuántas tienen problemas de tiroides. Se van a asombrar la cantidad. Pérdida de embarazo, incremento del cáncer, dos a cuatro veces mayor que el promedio nacional. Habría que ver cuánto es ese dos, cuatro veces por encima. Hay un promedio nacional que ya está estipulado. Entonces hay que ver los resultados. Los resultados, desgraciadamente, a veces no son publicados. Los resultados se tiran de apuchitos y generan psicosis. No nos dejemos llevar por la psicosis. Datos consistentes. Hay un estudio en Chaco que también, fíjense lo que dice. Dice que un estudio interdisciplinario expusado por el Ministerio de Salud de la Nación determinó que a Viateray, una localidad chaqueña rodeada de campos de soja y continuamente fumigados, más del 31% de la población tiene un pariente con cáncer. Si nosotros acá nos ponemos a hacer una encuesta, a ver, la gente que está acá, ¿quién tiene un pariente con cáncer? Primero, hay que ver qué cáncer. Para hacer un estudio de cáncer, de carcinogénesis, hay que sacar el cáncer de pulmón que lo produce el tabaco. Hay que sacar el cáncer de mama, que es familiar. Hay que sacar algunos cáncer de colon, que son genéticos. Hay que sacar el cáncer de piel, que es la mayoría a través de la luz. Hoy el sol está gravísimo, produce cáncer de piel. Y después empecemos a hablar. ¿Está hecho eso? No lo sé, no lo sé. Yo solamente soy crítica de ciertos trabajos que no digo que estén mal. Digo que hay que estudiarlos en profundidad para saber si son ciertos o no. No quiero generar polémica, pero realmente me molesta mucho que se hable a veces demasiado en este tipo de cosas. Las estadísticas que yo mostré son estadísticas que ustedes pueden recabar de las historias clínicas que nosotros recibimos. Este tipo de estudios de toxicidad crónica hay que analizarlos. Hay que ver detrás cómo se hicieron. Y después veremos. Simplemente les quería decir eso porque es algo con lo que luchamos todos los días. Todos los días luchamos con información así. Es muy difícil sacarle la idea a la gente que un chiquito no nació con hidrocefalia porque no estuvo expuesta a un plaguicida. ¿Por qué? Porque es muy penoso tener un chiquito con una malformación. Entonces siempre se le busca la explicación. Entonces, por eso, seamos equilibrados. Nosotros los toxicólogos somos los más interesados en hablar de la toxicidad de los productos. Nunca vamos a negarla. Lo único que queremos es el punto de equilibrio. Ni que son terribles, ni que no pasa nada. Vamos a ver, pero seriamente, con base científica. Base científica. Simplemente eso que les quería decir. Nada más que para... Para... Bien. Muchísimas gracias. 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 Gracias.